Música El protocolo que utilizo yo en articulaciones, obviamente no en partes blandas, porque hay muchas lesiones deportivas que son partes blandas, en todo lo que implica articulación cerrada, no en columna, yo les hago, no en el mismo momento, el protocolo mío, como dije, eran de cuatro aplicaciones, intercalado entre la primera y la segunda, y la segunda y la tercera, o sea, los 15, 20 días de la primera aplicación de plasma, yo les hago un ácido hialurónico de alto peso molecular, y como dije antes, generalmente cuando hay una lesión que es muy marcada de un lado, siempre la aplicación se la hago del lado contralateral. Yo la hago siempre en articulaciones de carga, si es un hombro, un codo, una muñeca, no, pero si es rodilla, cadera, rodilla y tobillo, sí. Nosotros lo que realizamos cuando hacemos Stemse del plasma rico, la viscosustentación la realizamos con el plasma gel, transformamos el plasma pobre en una matriz de gel, y la inyectamos en el momento, y eso arma como una malla de contención y de cultivo de la célula madre del plasma rico en plaquetas, y nos abarata también mucho los costos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!